Semana del cáncer de piel. El cáncer de piel es la forma más común de cáncer en los seres humanos. Su número se ha incrementado en los últimos 30 años, mucho más que otros tipos de cánceres y detectado a tiempo, es curable en la mayoría de los casos. Su causa más importante son las radiaciones ultravioletas, provenientes del sol y otras fuentes. Cualquier llaga, protuberancia, imperfección, marca o cambio inusual en el aspecto o la sensación de un área de piel podría ser una señal de melanoma u otro tipo de cáncer de piel. Hoy, en Televida con Salud, en la Semana de Prevención del Cáncer de Piel, conoceremos algunos ítems a tener muy en cuenta. Estamos con el autor Sergio Ramonda, dermatólogo. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, una semana que está concluyendo, pero con una cantidad de conceptos que no deben concluir, que hay que seguir teniéndolos presentes, y por eso vamos a remarcar un montón de cosas. Sí, por supuesto. Bueno, afortunadamente esta es la vigésimo segunda campaña que organiza la Sociedad Argentina de Dermatología, de la cual soy miembro, y bueno, entonces lo que hacemos hincapié, como lo decía el informe, es tratar de alertar a los pacientes que por lo menos tengan un control al año, que sepan que la causa primordial y fundamental del origen del cáncer de piel no melanoma es la exposición irresponsable al sol y o camas solares. Entonces, debemos tener en cuenta cada vez que viene un paciente a la consulta por otros motivos, recordárselo, ante una mancha rojiza que cambia de color, que se torna rugosa, áspera, que por momentos sangre, que no cicatriza rápidamente, eso nos debe sembrar la duda, ya es un síntoma de alerta para que podamos hacer el diagnóstico. Lo que deben saber los pacientes, que el cáncer de piel en su gran mayoría es curable, que tenemos distintos métodos para diagnosticarlo y, por supuesto, para curarlo. Cuando salen estas señales, estas manchas, ¿está a tiempo? Sí, por supuesto. En los Estados Unidos, que son muy exquisitos en todo tipo de estadísticas, más del 50% de los cánceres que ellos observan corresponden a la piel. Nosotros aquí, si bien no tenemos estadísticas tan certeras, podemos decir que hay un subdiagnóstico, pero cada vez lo vemos más y eso se ve incrementado porque también el ser humano vive más y en esa brecha, entre los 70 y 90 años, ahí hay una verdadera explosión de las lesiones. Pero también vemos y diagnosticamos cáncer de piel en personas de 18, de 16 años. Esto que se dice siempre que el sol está cada vez peor, ¿eso es cierto así como se dice? No, no es que esté cada vez peor. Lo que ocurre es que cada vez, desde menor edad, nos exponemos al sol y el efecto del sol es acumulativo. Entonces, la disminución de la capa de ozono que se extravece entre mediados de octubre y fin de noviembre, en ese momento podría afectarnos un poquito más. Pero el sol no es que esté peor. El sol tiene siempre la misma intensidad. Lo que ocurre es que en la zona donde nosotros vivimos y habitamos, hay un índice de refracción solar muy importante. Claro. Y también hay que respetar los horarios. Por supuesto. Está recomendado, se puede tomar sol, pero evitar entre las 10 y las 16 horas, usar un protector solar adecuado, no menor a 30, un producto que esté avalado por las sociedades dermatológicas, que tenga una biodisponibilidad. Hay que, en eso, el dermatólogo tiene que ser bastante preciso, incisivo, para que el paciente lo utilice y explicarle por qué. Y la gente con piel muy blanca quizás debe consultar, ¿no? Antes de ponerse. Sí, por supuesto. Y aparte, hay que hacer y tomar conciencia de que debe usar el protector solar. Debemos usar todos los meses del año. Bien. Con una mayor frecuencia en los meses de verano. A manera de mnemotecnia pueden ser los meses que tienen R, de abril a septiembre. Pero hay que usarlo todo el año. Bien. Y también hay que tener en cuenta, no solamente las manchas, sino también tener en cuenta los lunares. Porque ese es el otro tipo de cáncer de piel y que a veces el gatillo fundamental en la desviación del comportamiento normal de un lunar es el sol. Entonces, con respecto a los lunares, lo que tenemos que tener en cuenta es el famoso ABCDE. A de asimetría, B de bordes, en cuanto al cambio de los bordes. Bien. El color, generalmente pueden cambiar en un color rojizo, amarronado, negruzco. La dimensión, el diámetro, el diámetro que no sea inferior, pero a veces no lo estamos teniendo tan en cuenta. Antes teníamos como parámetro los 6 milímetros. En estos momentos, si vemos que el lunar tiene características de displasia, de cambio, lo podemos sacar teniendo un milímetro o dos milímetros. Y, por supuesto, la evolución, que no haya cambiado, que no haya modificado su estructura, el color, que no haya sangrado. Eso ya es motivo de consulta y, por ende, casi siempre extirpación. ¿Hay alguna predisposición genética? ¿O sea, se puede heredar esto? Hay una predisposición. No es genética, pero hay una... Se ven familias en que hay mayor cantidad de aparición de lesiones. Bien. Hablamos, en general, como causa fundamental el sol, pero también hay otros factores. A veces sobre cicatrices, de traumatismos previos, situaciones medioambientales, exposiciones al arsénico. Hay otros factores que también pueden generar cáncer de piel. Bueno, como mensaje final, bueno, este es el eslogan, ¿no? Claro, esto es muy importante. Cuida tu piel, que es la única que tenés. Bien. Entonces, esto realmente es así, es un eslogan que pega y que la sociedad lo ha acuñado desde hace unos años y, realmente, cada vez la campaña es más exitosa porque la gente, en la manera que puede prevenir, se asegura una mejor calidad de vida. Bien. Bueno, Sergio, no sé si querés destacar algún punto más. No, que es fundamental cuando se nos presenta algún tipo de lesiones que mencionamos oportunamente, que no hay momento del año para consultar, ¿eh? Porque en estos momentos tenemos todos los métodos de prevención. Si aparece una lesión y estamos cursando el mes de diciembre, se consulta. Bien. Si estamos cursando el mes de febrero, se consulta, o el mes de noviembre. O sea, no es como era antes, donde teníamos otro tipo de limitaciones. Bien. Tomándolo a tiempo, se puede tratar y se puede curar. Vamos a decir que el doctor Ramonda atiende en calle Ituzango. ¿640? 640. Cuarto piso. Bien. El teléfono, vamos a ver a la gente, ahí está, 481-3263. Bueno, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos después de la pausa. Y en instantes, odontología, resoluciones estéticas y funcionales. Ya volvemos.